¿A dónde te llevarán tus cartas? Clasifícate para las WPT Nationalseries Barcelona en PartyPoker.es Bueno, pues ya más tranquilos, la esperada y ansiada entrevista al señor Cejacas, que lástima que nos ha tenido que dejar en torneo, unos ochos que se han encontrado con Jotas, pues bueno, cuéntanoslo tú, que lo has vivido en primera persona. Bueno, yo estaba bastante activo en la mesa, ya había hecho un par de call for bets y había foldeado también, había hecho un three-beds hold, y Van Plieu estaba jugando relativamente tight, bueno, al principio ha estado un rato con 20 cigars y sí que ha hecho un par de three-beds all-in, pero digamos que su imagen en la mesa era buena, y nada, abro, no sé si era hi-jack o mb, y paga cutoff. Van Plieu está en botón, squeezea a 22.000. Cutoff es Retenmaier, o sea... Cutoff era Retenmaier, vale, entonces era abro mp, paga hi-jack, Retenmaier, foldea y batón squeezea, batón squeezea Van Plieu. Me pone a 22.000 y mi stack es de 100.000. Aquí creo que tiene muchos faroles, sobre todo, su stack también es relativamente corto, porque cuando te haces a 22.000 aquí el click it back no está permitido en este torneo, vale, porque en online te pueden meter a 30.000 y foldear al all-in, pero aquí hay que doblar, entonces cuando me mete a 22.000 para yo robarle el bote de farol no puedo hacer 44.000 y foldear al push con 100.000. Entonces es un buen spot para farolear, tengo ocho y voy all-in. Además, es una mano que tiene buena equity contra hasta Maya Rey, que son manos que van a hacer 3-bet call. Tiene Jotas y nada, buste. Bueno, y todo el torneo, como lo has visto, te voy a meter un poco en la salsa del garantizado y demás. No sé si has visto que hay un vídeo, te lo han mencionado por ahí, en un vídeo, Simón lo ha retuiteado también, de uno de los jefes de Bepartus en una entrevista en directo garantizando los 5 millones de premios. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé si lo has visto, pero es bastante tocho ya. ¿Pero el vídeo es como el tío aquí en el torneo o antes? No, no, antes, antes, de cuando lo estaban promocionando, en un vídeo de promoción, en una entrevista en la televisión francesa, garantizaba los 5 millones. No, si Pableras también me enseñó ayer una foto en el portátil de que estaban garantizados. No sé, me parece de risa, yo creo que se van a cargar el circuito porque no creo que... A efectos prácticos, esos 700.000 es como trincarlos del Price Pool, porque si en vez de 5 millones hay garantizados 3, a lo mejor vienen 200 tíos menos, ¿sabes? No sé, es como robar, se van a destrozar las imágenes. ¿Tú también eras de los que, como Tomeu, de los que pensabas que el show era para decir y somos los mejores y porque, aunque tal, nos sobra el dinero, Tobad venga los 5 millones garantizados después de la de ayer o...? Si te digo la verdad, no lo estaba escuchando mucho. Me daba un poco igual lo que dijese porque yo la verdad es que no esperaba que los garantizados de Bella dejaron ayer que no lo iban a garantizar. No sé si habrán dejado alguna reunión y al final lo hubiesen decidido, pero vamos, es una guarra dentro de la regla. Además de que pienso que, no sé si todos los jugadores que entren en premios, pero seguro que los de la mesa final van a querer llevarlo a juicio. No me imagino tíos a los que les corresponda un porcentaje muy alto de 700.000 pavos que se vayan a dejar atracar así. Sí, yo ya también he visto twitters con movimiento de gente haciendo jugadores. No se me ha recordado a quién es, haciendo un llamamiento en plan cada jugador que entre en premios, que haga una denuncia al Tribunal de Justicia americano y demás. No vas a imaginar a qué ocurriría, seguro. Me parece bien. Es que, macho, no te puedes dejar robar casi un kilo. Tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Es una guarra y no hay mucho más que comentar. Bueno, y ahora en planes futuros, de momento futuro inmediato, te nos quedas unos días a ver si hacen For The Glory, Leo y Amatos. ¿Te vas a jugar algún paralelo aquí o estás pensando ya en WCUP e irte lo antes posible para grindar un poco en York? Hay uno de 5.000 pavos de GESAP que igual… Como calentamiento del Poker Promaster no está mal, ¿eh? Sí. Evidentemente para calentar previo al Poker Promaster. No lo sé. No tengo demasiadas ganas de jugar, no por haberme eliminado de este, sino porque me cansó bastante el Poker en vivo y este ya era el tercer día. Tampoco he dormido muchas horas y GESAP es una modalidad en la que no te puedes escapar. Tienes que jugar todas las manos. Encima, como te toque alguien bueno y no estés lúcido, se te come. Entonces, no lo sé. Ahora después decidiré. Y luego creo que iré a pasar unos días a Faro con Wayne, Menda, Fairy y todos estos y a jugar ahí a la WCUP. ¿Con el Team Faro? Sí. No sé si lo haré ahora. Un saludo desde aquí, chicos, ¿eh? No sé si lo haré ahora directamente o me iré primero unos días a York y me iré para jugar los últimos tornos de la WCUP según pillen los billetes de avión y tal, porque he estado mirando ahora y no tenía vuelos para ningún lado, ni para Madrid, había directos. Entonces, ahora de esta tarde decidiré. Bueno, por si acaso te aburres ahora entre tarde y tarde, hay un free roll en Party Póker. Con cien euros garantizados, ojo, ¿eh? Garantizados. Esto habla con Tomeu, si no, él te lo soluciona. Cien eurazos garantizados tenemos hoy el free roll. Los garantizados de Party los pagáis luego. Los de cien pavos, sí, ¿no? Los garantiza Tomeu. Sí, los garantiza Tomeu. En persona nos lo está diciendo fuera de cámara. Y si no, pues ya me meto yo en la maleta con cejacas y me voy a Faro unos días a railearles las WCUP. Nada, cejas, que muchas gracias por el torneo y a ver si... Y que esperamos contar los éxitos en WCUP y en todos los torneos futuros. Muchas gracias. Bueno, quería darle las gracias a la gente que me sigue en Twitter, que a veces en el torneo estás un poco al centro de la mesa y no les contestas y tal, y joder, se agradece mucho que estén ahí dándote ánimos y deseando que ganes cuando no se van a llevar ni un duro ellos. O sea que muchas gracias a todos. Pues eso, y que esta vez regañarle que ha tuiteado muy poco el tío. Ha estado muy dejado, ¿eh? Estuve dos días sin móvil y luego ha habido ratos que estábamos cuatro horas sin el... Sin que no iba el tío. Esto que, eh, confiesa a él, ¿eh? No es culpa mía. Sí, al final te rayas porque estás todo el rato mirando el móvil. Pones un tuit, le das a tuitear y no lo coge y apagas el móvil y fuera. Así que nada, pues con el gran José Ángel nos despedimos. Seguimos en la retransmisión en directo animando a Tomeo y a Leo. Hasta ahora.